El mundo de la comunicación siempre me ha llamado la atención y por suerte sí me puedo estar dedicando y sobre todo ahora en la parte social, me he seguido usando minoría, dando voz a colectivos que es más difícil meterlo en la agenda, en esa parte sí estoy. Luego tienes muchas otras aficiones, hay una que entonces no sé qué palabra ponerle porque tampoco creo que sea político, es la de transformar el mundo y mejorarlo. Creo que se puede hacer desde muchos campos, aunque cueste mucho más, pero más o menos ahí sí estoy un poco satisfecho por la parte profesional en la que me encuentro inmerso. Yo creo que todo lo que estoy haciendo por suerte me apasiona, si no, no lo estaría haciendo. De hecho, es cierto que mi vida ha dado un viraje, un cambio muy grande. A principios de esta década, en 2011, con un tumor que me estirpan de la pierna y es donde creamos la atención accesible y a raíz de la la atención accesible, pues ha habido otro tipo de proyectos como investigadores con discapacidad, universitarios con discapacidad, política e inclusión, emprendedores con discapacidad y ahí es donde me siento inmerso, donde me siento muy contento, sobre todo porque es cuando me encuentro un poco a mí mismo en esa parte como persona con discapacidad, de que siempre lo había tenido un poco en segunda o tercera plano, donde no lo tenía incluso a veces ni presente y creo que estoy aportando algo importante que hasta la fecha no se había hecho. Quiero ser, por lo menos, la misma persona que siempre he sido. Es verdad que cada vez tienes más una responsabilidad, tienes más un peso porque cuanto más notoriedad consigues, en el ámbito que seas, más expuesto estás a todo. Con lo cual, pues bueno, cada vez puedes tomar menos decisión al azar. Todo tienes que tenerlo muy estudiado, muy preparado para, primero, no decepcionar a la gente que apuesta por ti, y, sobre todo, para no perder tampoco la oportunidad de lo que se está transformando, gracias al movimiento que hemos creado, donde sí nos pueda unir quizá ese empoderamiento, esa capacidad de decir, podemos transformar de una vez por todas nuestra presencia en la sociedad y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer desde Granada y desde la propia Universidad de Granada. Ciencias de la Educación y Comunicación. Eso a nivel de carrera-grado, pero luego, sobre todo, lo que sí me ha especializado mucho son los paulados y másteres, que ahí sí tengo varios. La elegí porque, bueno, por cercanía, por cercanía a mi pueblo. Yo soy de Purullena, en la comarca de Guadix. Prácticamente me he criado entre Purullena y Guadix. Y al final, si quizá hubiera estado como antiguamente estaba la escuela de magisterio en Guadix, pues probablemente hubiera estudiado allí, ¿no? Porque mis padres siempre un poco, pues bueno, querían que estuviera cerca de casa. Pues muy bonita porque, de hecho, estos temas de discapacidad no los tenía entonces para nada asumidos ni para nada. Si tú conoces a Antonio Tejada de esa época era muy diferente. Esta era genial porque la Universidad, para nosotros, cuando estamos hablando que aunque han pasado 24 años, es un mundo. En aquella época, la zona donde vengo, la domarca de Guadix, Purullena, era una zona muy rural. Venía de Granada, era casi una odisea. Yo recuerdo que por mi discapacidad venía siempre de Granada, de hospital en hospital, ¿no? Con lo cual siempre era un recuerdo un poco como el perro de Paulón, ¿no? Entonces era, pues bueno, una libertad porque vivía solo, podía salir, no tenía hora. Bueno, fue muy bonito, muy bonito porque también te permitía conocer gente de muchos lugares. También conocer un mundo. Yo creo que la parte de la Universidad, toda esa parte de inquietud, de búsqueda de soluciones a problemas. Para mí creo que es uno de los grandes proyectos, sin lugar a dudas, que la Universidad ha abordado. Porque todas las personas que hemos pasado por la Universidad, esa marca, esa impregnación que llevamos muy profundamente, es motivo de orgullo. Cuando vas fuera de Granada, fuera de nuestra Universidad, te encuentras muchas personas que han sido parte de esa comunidad universitaria de Granada y siempre tiene esa complicidad allá donde vas. De hecho, me hizo mucha ilusión. Yo creo que se nota... Sonrió poco. Tendría que sonrir más, me dicen siempre los amigos. Y me hizo mucha ilusión porque es motivo de orgullo y sobre todo personas que hemos podido también iniciar otros caminos profesionales en otras universidades que estamos muy agradecidos. Pero es como cuando te vas fuera de casa, es cuando más echas de menos tu casa. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden transformar el mundo. Siempre yo creo que esa humildad, hasta para hacer la revolución social, hay que tenerla presente. No hay que morir de éxito nunca. Pues nada, yo lo único que me queda es decir que la Universidad de Granada puede hacer historia en temas de inclusión, en temas de accesibilidad, en temas de igualdad de oportunidades para un colectivo como el de las personas con discapacidad. Así que lo único que pido es que las personas con discapacidad de la Comunidad Universitaria de Granada tengan más presencia en todos los órganos de decisión, en todos los estatus, porque hay mucho talento que se ha estado desperdiciando durante siglos, pero yo creo que ahora es el momento de un poco desagraviar esa situación y aprovecharse de lo que podemos dar. Muchas gracias. A vosotros siempre. Y enhorabuena por Alumni UGR. Inscríbete en alumni.ugr.es Y también puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn buscando Alumni UGR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!